Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes una serie de tres temas que lo estoy titulando el advenimiento. Quisiera que puedan seguir todos los tres temas, ya que es prácticamente la historia completa de la intervención de Dios en la historia de la humanidad. El advenimiento. Es un concepto teológico bastante profundo, pero quiero ponerlo en términos concisos y claros, lo más claro posible para todos nosotros. Y quisiera empezar con este canto que tiene que ver con el primer tema. El canto se llama Fue un milagro y quisiera interpretarlo para todos nosotros. Mi Padre o mi potente es y nadie negará. Dios de milagros y virtud, el cielo anunciará. Fue un milagro que al astro alumbró y al mundo en su órbita lo instaló. Más cuando me salvó. Más cuando me salvó y me redimió. Milagro fue de todos el mejor. Fue un milagro que al astro alumbró y al mundo en su órbita lo instaló. Más cuando me salvó. Más cuando me salvó. Más cuando me salvó y me redimió. Y el milagro fue de todos el mejor. Sin duda que nuestro Dios creador hizo un gran milagro en la creación. Y el advenimiento de Dios a nuestro mundo es la historia más grande que podemos escuchar desde el principio hasta el día de nuestra redención. Bueno, más adelante voy a poner este video para los que están viéndome en Facebook, que voy a poner en YouTube para que vean todas las ilustraciones que voy a estar mostrando. Como ya les dije, el tema se llama el advenimiento. Esta es la parte número uno. El advenimiento, la creación. Dios quien ama en perfecta libertad, Él es quien nos escogió libremente porque nos ama. Así lo dijo el gran teólogo Karl Barth. Dios quien nos ama en perfecta libertad, Él en plena libertad ha escogido amarnos y nos escogió libremente en esa perfecta libertad porque nos ama. Ahora imagínense ustedes, mis queridos oyentes, antes de que existiera este mundo, antes de que Dios viniera a esta tierra, en el cielo, allá en el mundo perfecto, hubieron problemas y hubo guerra en el cielo. Así es, hubo guerra en el cielo. Lucifer anheló el poder y el puesto de Dios. Y quiero que recuerden bien estas palabras a través de todo el tema, de todo lo que voy a decir. Lucifer tuvo un sentimiento extraño en medio del cielo perfecto, del universo perfecto de Dios. Jesús, existió ese problema de la ambición al poder y al ser igual que Dios. Isaías 14, 13 y 14, por ejemplo, nos dice, decías en tu corazón subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de la reunión, seré semejante al altísimo. Y este es el comienzo de la historia del conflicto de los siglos. Imagínense ustedes que en un lugar donde prácticamente no existía más que amor, perfección, la luz, Dios, los ángeles, y ahí estaba Lucifer, el ángel por sobre todas las cosas, como quien dice el mero mero, como dicen en México, pero que no se conformó quizás con este puesto y quiso más. Y ese sentimiento lo traía, él luchaba con ese sentimiento. Muchas veces Dios, me imagino, habló con él porque Dios todo lo sabe. Y él muchas veces, me imagino que se sintió con esas ganas de abandonarlo todo y decir, sí, tú eres Dios, pero no, no fue así. Al punto de que le trajo a la mayoría de los ángeles junto con él. Y pues llegó el momento en el que no hubo más espacio para él en el mundo perfecto de Dios, porque donde Dios existe no puede existir el pecado. Donde el amor existe no puede existir el odio. Donde Dios lo ve todo igual no puede existir superioridades, sentimientos de poder, de dominio. Sin embargo, como muchos ángeles fueron engañados junto con él, el universo entero estaba ahora a las expectativas de qué es lo que iba a suceder. Bueno, entonces ahora surge el advenimiento de Dios. No sabemos cuánto tiempo pasó entre esto y el momento en el que Dios decide crear este mundo. Y Dios decide venir y crear al ser humano. Dios decide voluntariamente, porque nos ama libremente, venir a este planeta Tierra y crear al ser humano. Ok, así que imagínense, tenemos el cielo perfecto. Luego hay guerra en el cielo. Lucifer y sus ángeles son expulsados del cielo. Entonces ahora viene Dios y escoge crear esta Tierra. Y ustedes pueden leer ahí en Génesis 1, 2 y 3 toda la trama de lo que sucedió con la creación. En el principio creó Dios los cielos y la Tierra. Así es como comienza el libro de Génesis, así es como empieza la historia de la humanidad, así es como empieza la historia del advenimiento de Dios en la historia del ser humano. Y este advenimiento, quiero que mantengan también esto en mente a través de todo el tema, este advenimiento es la presencia de Dios en la realidad humana constantemente, constantemente manifestada en diferentes oportunidades en tres eventos primordiales. El elemento primordiales. El elemento primordial o primero es en la creación. Ok, la segunda es cuando Cristo viene y se hace carne. Dios desciende en persona y entonces se pone junto a vivir con nosotros. Y la tercera es la redención. La última función de Dios. Entonces, podemos recordar a Dan y Eva en un paraíso perfecto, en el Edén, animales con todo. Y aquí viene un elemento que quiero que tengamos en mente. En medio de este paraíso perfecto del Edén, porque Dios es, como dije al principio, libre y en su perfecta libertad nos escogió. Pero, Él también nos quiso dar a nosotros libertad para amarlo. Dios también quiso darnos libertad para amarlo. Él no quería seres robots. Él no quería seres que sean empujados u obligados a nada. Por lo tanto, Dios puso en medio del huerto del Edén dos árboles principales, aparte de todo lo demás que había. Había el árbol en el que podían comer todos los días de todo lo que quisieran. Adán, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y de este árbol, Dios les dijo a Dan y Eva, no comeráis. De todo árbol que está en el huerto, pueden tomar, pueden comer. Todo lo que ustedes quieran está ahí para su disposición. Los animales son sus compañeros. Adán tenía que ponerle nombres, etc. Pero de este árbol no pueden comer. Ahora, quiero que piensen bien. Este árbol fue puesto por amor. ¿Ok? Como vuelvo a repetir. Porque Dios no quería que el ser humano tenga intereses especiales. Que el ser humano tenga la libertad de escoger. Aún hasta el día de hoy, Dios nos sigue dando libertad. La libertad de escoger. Él no obliga a nadie. Y puso este árbol en el medio del huerto. Para que el hombre, el ser humano que había creado, también tenga esa libertad. Y como ya sabemos, llegó la serpiente. Y la serpiente, obviamente, no llegó como... Es más, se dice que la serpiente era uno de los animales más hermosos de la creación. No vino Lucifer en esos momentos, porque él supo que esta creación que Dios tenía como algo especial. Esta creación que Dios hizo al ser humano semejante a él mismo, porque dice que fuimos creados a su semejanza. Fue la corona de su creación, fue lo más querido. Lucifer quiso destruirlo. Y en la serpiente se manifestó ante Eva. Y pues le dijo a Eva, la supo convencer, la supo engañar. Y Eva escogió desobedecer. Ahora, les digo una cosa. El problema no fue la desobediencia. Yo sé que muchos hablan, es que desobedeció. Nadie desobedece... Déjenme decirlo de otra manera. La desobediencia tiene una raíz antes de que la acción de la desobediencia venga a suceder. Y dense cuenta, por ejemplo, de Lucifer en el cielo. Lucifer no desobedeció inmediatamente. Lucifer primero empezó a sentir estos pensamientos de qué, ¿recuerdan? De poder y de dominio. De grandeza. De ser igual a Dios. Y las palabras de aquí de Lucifer fueron. Si comeréis de este árbol, es porque Dios no quiere que tú sepas que seas igual a él. Entonces, ahí está el asunto. Eva también quiso saber qué es ser igual a Dios. Eva también le fue transmitido esos sentimientos del pecado original que son de poder, de dominio, de egoísmo. Y tomó, entonces, después de haber tenido esos sentimientos, es cuando la desobediencia ocurre. Así que tú no desobedeces nada más porque sí. Primero entran en ti esos sentimientos. Y esos sentimientos, fíjese, es parte muchas veces de nuestra vida durante todo el tiempo. Recuerda que cada vez que estás en problemas, si analizas hacia atrás, te vas a dar cuenta que siempre la raíz de todas nuestras situaciones viene por esos sentimientos. Y Eva cayó. Y como resultado, ahora, Adán y Eva por primera vez se dieron cuenta que estaban desnudos. Cuando ese sentimiento de control, de poder, de dominio, nos lleva a la desobediencia. Y cuando desobedecemos, nos vamos a dar cuenta de que estamos desnudos. Aunque no lo querramos admitir, nuestra alma se desnuda ante lo que hemos hecho. Por lo tanto, el pecado siempre nos va a descubrir internamente y siempre vamos a saber que estamos mal. Porque nuestra conciencia es la que nos dice. Vemos, entonces, de que Adán y Eva tuvieron que ser expulsados. Al igual que Lucifer fue expulsado del cielo perfecto, ahora Adán y Eva son expulsados de ese edén perfecto. El plan original de Dios para el hombre era que existieran en un mundo perfecto, que tengan, que coman del árbol de la vida para que tengan vida eterna. Entonces, una vez que hubieron pecado, no podían seguir comiendo de este árbol porque entonces el pecado se perpetuaría. Así es que fueron expulsados y ahora empieza a catenar a su familia. Ahora tienen a Caín y a Abel y ustedes ya saben que inmediatamente ahora empiezan los problemas. Déjenme darles una primera lección aquí para los padres. Quizás algunos padres me estén escuchando ahora. Y algunas veces, si tú eres padre como yo, cuando a los hijos les va mal o cuando a nuestros hijos a veces se desvían o cuando pasamos problemas difíciles con nuestros hijos, como padres nos sentimos súper tristes. Nuestro corazón se desgarra porque suceden cosas que uno nunca espera que le sucedan a nuestros hijos. Muchas veces como cristianos, muchas veces como líderes en la iglesia, cuando tu hijo está mal, no hay misericordia, ¿no? Muchas veces se pregunta, ¿está tu hijo en la iglesia? ¿Está tu hijo en los caminos de Dios? Esa es una de las preguntas que se hacen. Y cuando eso no es así, entonces uno se siente como que, ¡ah! ¡Qué terrible! Déjame decirte, si tú eres padre y estás pasando por problemas con tus hijos, quiero decirte una cosa. Dios entiende exactamente por lo que tú estás pasando. Dios entiende exactamente por lo que tú estás pasando. Porque Dios, siendo perfecto, sus propios hijos pecaron. El propio Dios perfecto había creado hijos perfectos. Escogieron el camino equivocado. Así que no te sientas mal. Que el problema del pecado es un asunto que cada quien escoge. No dejamos de amar a nuestros hijos, aunque estén mal, aunque se desvíen. Entonces también entenderás a Dios, que Dios nos ama, a pesar a veces de lo que somos también. Así que esa es una de las lecciones que quizás podemos aprender desde este principio. Pero Dios escogió venir desde un principio. Dios quiso estar contigo y conmigo. Y por eso es que en su perfecto amor escogió ser y estar y crear al hombre. Luego vemos la historia a través del Antiguo Testamento, Isaac, casi sacrificado por su padre Abraham. Dios se encuentra con Abraham y le promete que tendrás una descendencia. Mira las estrellas, le dijo, y cuéntalas. Serán como la arena del mar. Dios quiso que a pesar de que había caído el hombre, a pesar de que había tenido que salir del huerto del Edén. Dios quiere restaurarnos. Porque él nos creó con un propósito. Porque él en su perfecto amor, él quiso lo mejor para nosotros. Pero Lucifer logró penetrar ese pecado, esos sentimientos que nos conllevan a muchos de los problemas que hoy tenemos. Y la historia en el Antiguo Testamento continúa. Vienen los patriarcas. José y sus hermanos son los que llevan los nombres de las tribus de Israel. José, vendido por sus hermanos, como esclavo, llega a ser el gobernador de Egipto, la nación más grande de ese tiempo. Increíble, ¿no? El faraón quería matar al que sabía que iba a libertar, pero con Moisés, hablando de Moisés más adelante, ¿no? Vendría un libertador, Moisés, y quiso matarlo. Y Moisés creció en el mismo palacio del que debiera matarlo. Dios hace cosas increíbles durante todo el Antiguo Testamento. Cuando José muere, entonces es cuando Moisés llega y liberta al pueblo de Israel, de Egipto. Tuvieron más de 400 años viviendo como esclavos allá en Egipto. Y cuando salen, Dios hace milagros increíbles. Abre el mar justo en el momento más crucial. Interesante, déjenme notar algo aquí. Mientras salían todos contentos, cantando, Moisés los había sacado. Y de repente se encuentran frente al mar. Y atrás viene el ejército del faraón. Y enfrente al mar no hay escapatoria. Y entonces empiezan a quejarse y empiezan a llorar contra Moisés. Mejor nos hubiéramos quedado allá atrás. Allá por lo menos teníamos comida. Aquí veníamos a morir como perros, etc. Van ustedes a notar, si ustedes leen la Biblia en el Antiguo Testamento, que en diferentes oportunidades el pueblo de Israel era un pueblo lleno de quejas. Era un pueblo lleno de amargura. Terrible, ¿no? Dios tenía que manifestarse con grandes milagros para llamar su atención. Y fue en este momento en el que abre el mar. Y hay otra vez también. ¡Ay, sí! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Muchas veces nosotros somos iguales, ¿no? Cuando nos encontramos frente a un problema, le echamos la culpa a Dios. ¡Ay, no! Dios no me contesta. Tengo algo que es imposible. No va a pasar nada. Y al rato cuando miramos para atrás y la cosa pasó. ¡Ay, sí! ¿Verdad? ¿No? ¿Por qué me quejé tanto? Pero es que así somos como seres humanos. Luego cruzan y luego van al desierto. Dios tuvo que, a mí me gusta decirlo de esta manera. Dios tuvo que traducir su amor. Dios tuvo que traducir su amor en el monte Sinaí con Moisés, en una tabla con diez principios. Esos diez principios los llamamos los diez mandamientos. Pero a mí me gusta llamarlos, son los diez puntos del amor de Dios. ¿Ok? Son las diez formas en que Dios te ama. Porque nada de lo que estaba escrito ahí era nuevo. Nada. Porque Dios, por ejemplo, Dios ya existía. Abraham adoraba a Dios. Jacob adoraba a Dios, por sobre todas las cosas. Todos ellos guardaban el sábado desde el principio de la creación. Dios descansó el séptimo día y lo santificó. A Daniel lo guardaban el sábado y todas las degeneraciones. Por eso es que en el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo. Dios, no era permitida el asesinato. Entonces Dios tiene que decirles, hey, no matarás, no tienes que matar. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que Dios poner esto en diez tablas? Porque el pueblo de Israel había pasado tantos años viviendo en un pueblo que prácticamente ellos ni podían adorar a Dios. No existía ni el sábado para ellos, porque eran como esclavos, eran obligados a trabajar y si no morían. Y por cuatrocientos años estuvieron completamente arrancados de todo lo que tenía que ver con el conocimiento de Dios. Y Dios quiso abrir los ojos y decirles, miren, aquí están las reglas para amarnos unos a otros. Ama a Dios por sobre todas las cosas, los primeros cuatro mandamientos, y a tu prójimo como a ti mismo en los otros seis mandamientos. Imagínense, Dios transmitió su amor en esas tablas. Y esto tiene que ver con la presencia de Dios. Dios quiso estar presente. Este es mi advenimiento. Yo estoy con ustedes. Él estaba con Adán y Eva, con Abraham, con Jacob, con Isaac, con las diez tribus, con José, con Moisés, ahora con ellos en el desierto. Dios estaba presente constantemente. Tanto así que inmediatamente después de eso hizo construir un santuario. Y el santuario en el centro de todo el campamento, porque era el centro de adoración. Y ese santuario no era nada menos que un recordatorio diario de que un día Dios mismo vendría a esta tierra para él ser ese cordero que ellos durante todos estos años sacrificaban. Él en persona sería ese cordero que quitaría este pecado para siempre. Así es que durante el desierto, en la vida en el desierto, en el santuario, estaba todo este plan de salvación que desde el Edén se había prometido. Y era un recordatorio para el pueblo de Israel durante toda la historia del Antiguo Testamento. Y entonces podemos ver más adelante que surgen profetas, surgen jueces. Luego Dios no quería reyes. El pueblo pidió reyes y vienen los reyes y la cosa no fue tan buena que digamos. Y habían buenos reyes y le iba bien al pueblo de Israel y venían malos reyes y le iba mal. Y venían otros buenos reyes y otra vez. Y de repente el pueblo de Israel eran cautivos. Fueron cautivos de Babilonia, de los filisteos. Fueron cautivos de, en fin, de muchos pueblos. Ellos conquistaban y eran conquistados. ¿Y qué es lo que hacía la diferencia? Cuando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento habla de protección de Dios, es simple y sencillamente la libertad que tú y yo le damos a Dios que nos proteja. ¿Ok? Déjenme explicar esto un rapidito. Miren, hoy estamos con un problema, y cuando escuchen esto más adelante, miren la historia. Hoy estamos con un problema de un virus en una pandemia. ¿Ok? Para protegernos de esta pandemia, necesitamos hacer algunas cosas. Número uno, quédate en tu casa. Y lo digo así porque veo videos todos los días de gente que anda haciendo locuras, ¿no? En algunos lugares están usando hasta el ejército porque la gente es testaruda. No entendemos que nos podemos contagiar solamente por contacto cercano. Y no hay cura. Entonces, si no, por ejemplo, tienes una máscara cuando estás hablando con alguien, si no te cubres con guantes cuando estás tocando algunas cosas, o si alguien te tose enfrente y no estás protegido, o si tú estornudas en la cara de alguien en vez de taparte, si no te lavas las manos, estás desprotegido. ¿Ok? Entonces, si te enfermas, no puedes decir, ¡Ah, es culpa del gobierno! ¡Ah, es culpa del doctor! ¡Ah, no, es culpa del virus! No, no es culpa de nadie, es culpa tuya. Porque no te cuidaste. ¿Ok? Cuando sabes que tienes que cuidarte. Así que fue lo mismo en el tiempo de Israel, en el tiempo de la historia de Israel y en nuestras vidas diarias. ¿Ok? Dios nos puede proteger solamente cuando tú le dejas que te proteja. Cuando tú estás con él. Cuando tú no le permites que él esté en tu vida, ¿cómo puedes entonces reclamarle a Dios algo de lo que tú ni siquiera le dejaste hacer? Así que así fue el pueblo de Israel. Iba en subidas y bajadas. Y entonces, más adelante, llegó el momento en que se empezaron a profetizar el momento en el que iba a llegar el Salvador del mundo, Jesús. Daniel tuvo la profecía de los 2.300 días que nos lleva prácticamente casi hasta el fin del mundo. Y ahí estaba profetizado cuándo iba a venir Jesús aproximadamente y cuándo iba a morir, cuándo se iba a bautizar y todo eso. Sin embargo, el pueblo de Israel se concentró en lo que hoy se puede llamar como una religiosidad exagerada. Sí, entró en un orgullo religioso sin precedentes. Tenían un templo que duró muchos años en construir y que era el orgullo de todo judío. El gran templo de Jerusalén donde se hacía de todo y tenían todos sus protocolos. Y el último profeta, Malaquías, habla de cosas increíbles en cuanto al nivel de religiosidad al que había llegado el pueblo pensando que con religiosidad se podía obtener la gracia de Dios. En otras palabras, que las obras religiosas eran las que llevaban al ser humano hacia Dios. Moisés había recibido direcciones específicas para construir el santuario. Más adelante, Salomón, el templo, David, con todas sus cosas específicas. Así que Dios tenía mandatos específicos de cómo debía ser cada una de las fiestas, cómo debían ser todos los sacrificios, cuándo, qué tipo de animales, dónde, el continuo, el incienso, los panes de la proposición, el lugar santísimo, todos cómo debieran vestirse los sacerdotes, todos los que servían allí, los levitas, dedicados exclusivamente para todo este protocolo. O sea, Dios había dado todas estas reglas, estas direcciones. Sin embargo, había sucedido algo que sucede hasta el día de hoy. El ser humano se desvía. El ser humano, parece que siempre el ser humano se desvía con las actividades religiosas y las pone como un medio de salvación. He escuchado, por ejemplo, hablando modernamente de que el templo es sacrosanto y que el templo, la parte enfrente del templo, la plataforma, es el lugar santísimo, al igual que en el santuario y que en el templo de Jerusalén. Lo cual es ridículo. Pero hay gente que así lo piensa y gente que hasta da la vida por eso y quizás a veces hasta a mí me han atacado por mencionar estas cosas. Pero es lo mismo que sucedía en el tiempo de Israel. La gente se había llenado de religiosidad, de protocolos. Es más, todas las reglas que Dios había dado, el ser humano quiso colaborar con Dios y le aumentaban cosas para hacerlas mejor. Con buenas intenciones. No estoy diciendo que tenían malas intenciones. Al principio me imagino que tendrían muy buenas intenciones. Pero empezaron a aumentar tantas cosas, por ejemplo, en el sábado. No podían caminar más de 100 pasos porque el paso 101 ya era pecado. Habían más de 600 mandamientos. Entonces, toda esta religiosidad exagerada le hartó a Dios. ¿Saben ustedes que Dios también se harta de nuestra adoración? Cuando no es una verdadera adoración. ¿Ok? Por ejemplo, si tú lees en Isaías 1, 11 al 13, te lo voy a leer textualmente. Pregunta a Dios, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy, cansado, harto, dicen muchas otras traducciones. Hastiado estoy de holocaustos, sacrificios, de carneros y de cebo de animales, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos, no me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Puedo seguir leyendo varios textos más, pero imagínense, estas palabras son pesadas y vienen de parte de Dios a través del profeta Isaías. Ya estoy cansado, ya estoy harto, ya paren, ya cierren el templo. Cuando nosotros centramos nuestra adoración en... en las formas, en el edificio, en que si vienes vestido bien, en que si te arrodillaste cuando llegaste, que si te... no, no, no te persinaste, pero ya casi, ¿no? O sea, a veces nos vamos a tantos extremos religiosos y hacemos de eso el centro de nuestra adoración. Hemos perdido el propósito para el cual Dios quiso darnos algunas directrices. Luego dice en Malaquías 6.8, ¿Qué pide Jehová de ti? Muchos preguntan, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Es que todo eso hay que hacerlo porque es la voluntad de Dios. Bueno, aquí está, Miqueas 6.8, ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nada más. Si tienes estos tres elementos, lo demás no importa. Es importante, pero no importa. ¿Me dejo entender? Ok. Dios quiere estar presente. ¿Se dan cuenta? Dios quiere estar presente. Por eso es que el advenimiento de Dios es la presencia de Dios. El advenimiento de Dios es la presencia de Dios. Y si Dios no está presente, entonces nuestra religiosidad muchas veces lo aleja. Ok. Así es que quiero dejarnos con este pensamiento en esta primera parte. Toda la historia del advenimiento de Dios desde la creación. La manifestación de su amor a través de estos diez principios del amor. Ama a Dios por sobre todas las cosas de tu prójimo como a ti mismo. Los cuatro primero y los seis siguientes mandamientos. El hecho de que mandó crear un santuario para él ser el centro de la adoración de la promesa de salvación. de que su presencia siempre está a través de la historia porque él vino. Ese es el advenimiento. Vino para estar con nosotros y él ha estado siempre queriendo estar siempre con nosotros. Pero libremente. Que tú y yo lo escojamos libremente. Que no hagamos de la religiosidad el medio para alcanzar a Dios. Eso es lo que Dios quisiera ver en nosotros primariamente. Malaguías fue el último el último profeta del Antiguo Testamento y pasaron cuatrocientos años de silencio. Y mientras esos cuatrocientos años la religiosidad solamente creció y creció y creció y creció a tal punto que cuando Jesús llegó fue un revolucionario revolucionario porque tuvo que destruir muchos mandamientos humanos. Desgraciadamente. Así fue. Y eso lo vamos a estudiar en la siguiente parte. Espero que hayamos aprendido hasta acá el principio especial de que Dios en su libertad en su perfección en lo que él quería hacer Dios quien ama en perfecta libertad él es quien nos escogió libremente porque nos ama. Y después de la guerra en el cielo Lucifer llegó a este mundo perfecto introdujo el pecado del egoísmo del poder del querer ser más pero Dios quiso estar presente porque quiere redimirnos. no dejemos que la religiosidad nos haga pensar que es el medio de salvación es el amor de Dios hacia nosotros libremente y que nosotros libremente debiéramos escoger lo que nos va a dar a entender de que ese advenimiento de Dios voluntario nos quiere rescatar. Que Dios nos bendiga y que podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios y no se pierdan el segundo tema que tiene que ver cuando Dios se hizo carne. no se pierdan que Dios nos bendiga de Dios